Una ardua jornada fue la que se llevó a cabo este miércoles en San Gil, donde cientos de ciudadanos mostraron su solidaridad donando sangre para pacientes que lo requieren. El bus del Banco de Sangre Público, perteneciente al Hospital Universitario de Santander, llegó hasta el Parque Leonidas Medina, donde los profesionales de laboratorio adelantaron el proceso para la recolección. Agradecemos en nombre del Hospital Universitario y de nuestra institución, agradecemos a toda la comunidad de San Gil que nos ha hecho la invitación para que el bus de donación del Hospital Universitario de Santander pudiera desplazarse hasta acá. Estamos realizando esta campaña para que nos ayuden a apoyar a todos los pacientes que se encuentran en el hospital, ya que con una sola donación podemos salvarle la vida hasta a tres personas. Los profesionales del Hospital Universitario de Santander aclaran sobre algunos mitos que hay en torno a la donación de sangre. Donar sangre no engorda y no adelgaza porque la sangre es un tejido diferente al tejido adiposo, no tiene nada que ver. Donar sangre tampoco baja las defensas, ya que todo el sistema encargado de las defensas se encuentra en otros órganos almacenados, no está todo el tiempo en sangre. Nosotros tenemos todos los implementos de bioseguridad como se pueden dar cuenta. Los beneficios que trae donar sangre son muchos, pero primordialmente el salvar varias vidas con una sola donación es lo importante. Beneficios para el donante, renueva células, tejidos, oxigena sangre, baja niveles de triglicéridos, colesterol, reduce riesgo cardiovascular y para las demás personas salvamos tres vidas. En este momento el Banco de Sangre del Hospital Universitario de Santander está en un 42% de su capacidad, por ello la importancia de seguir donando. Este tipo de jornadas se continuarán realizando en los diferentes municipios del departamento, dependiendo de la necesidad y solicitud que tengan las comunidades.